El delincuente o el supuesto delincuente que fue detenido por la policía en la zona de Bulobulo justo cuando ingresaba ya al territorio cruceño para comercializar la camioneta atracada que le arrebataron a estas personas, confiesa que él disparó el arma 9 milímetros y que venía a comercializar la camioneta de su cómplice, asegura que se fue hacia el lado del trópico de huida con el arma de fuego, con el arma homicida. Escuchemos la frialdad con la que confiesa este supuesto delincuente el delito. Nombre completo, José André Quintanilla, por favor. Más fuerte, José André Quintanilla, por favor. Alias Quintana. ¿Qué pasó hoy día sábado por inmediaciones de San Germán? A las 6 de la mañana. Acestamos una camioneta high-lux azul, el cual con 9 milímetros procedimos a dar debajo. ¿Pistola? 9 milímetros. ¿Qué marca? Loco. ¿Y a qué vehículo han interceptado? A una camioneta high-lux azul. ¿Y a quién han disparado? Al conductor. ¿Cuántos tiros han disparado a usted? La verdad no lo conté. 3, 0. ¿Lo hizo solo? Sí, como acompañante. Como una mujer. ¿Ya? Él ahorita se fue adentro. Por el lado de un silla. Él tiene ahorita los 9 milímetros. Él tiene ahorita los 9 milímetros. ¿Ya? Yo venía a negociar el auto. ¿Dónde está el auto en este momento? ¿Quién lo tiene? El problema. ¿Lo ha recuperado? Sí.